Escúchame, si Ecuador y Brasil empatan, ahora que les toca jugar mañana a las 8 y la noche, Ecuador haría 9. Y Brasil haría 8. Tendríamos Venezuela con 9, Ecuador con 9 y Brasil con 9. Brasil tiene que ganarle a Ecuador. ¿No le podrá ganar a Ecuador? Sí le gana a Brasil. Si Ecuador puede aproponar Argentina no va a ganar. No, pero sí le gana. Estoy siendo, pero le gana a Brasil. O sea, Brasil no es Brasil el... Sí, pero le gana, de todas maneras, ha prestado, pero le gana. Yo lo veo que Brasil gana. Fácil, fácil, no. No le va a ganar fácil, no, pero le va a ganar, creo. Si este negrito se pone la pila. Sí, le van a hacer buen partido, pero no sé si le alcanza. Hola mi gente, hola a todos y bienvenidos a Fútbol 7 Sport. A pocas horas del encuentro entre Brasil y Ecuador, la prensa peruana analiza la tabla de posiciones muy preocupados tras la victoria de Bolivia por 4 goles a 0 frente a Venezuela, donde piden que Ecuador pierda el encuentro de la fecha 7 ante los brasileños en Curitiba para poderle sacar 3 puntos a la trí el día martes en Quito. Escuchemos lo que dijeron y recuerda comentar. ¿Tiene en casa con quién dice? A ver, señor. No, Bolivia sale, va a Bolivia. No, sale, pero lo de la partida. A ver, escúchame. ¿Este partida tiene en casa? Ya gano uno. Ya gano uno. En la fecha 11, que es en noviembre, va a visitar a Ecuador. Visita el... Visita a Ecuador. Y termina el año recibiendo a Paraguay. Le gana a Paraguay. Ahí tiene que empatar. Samba, aparece. Ahí. Venezuela tiene 9 puntos. Lo está frenando. Bolivia le está ganando y lo está frenando. Entonces contra Paraguay no podemos dejar que uno gane. No, 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 no. O Venezuela está arriba, no hay punto. Bolivia lo está frenando que siga avanzando y que en algún momento se le complique. ¿Quién más tiene 9? Bolivia es el paraguay, ¿se un otro rival? Señor, nadie más tiene 9. Lo demás tiene 7. Argentina 15, Uruguay 13, Colombia 12, Venezuela 9, Ecuador 8. Brasil 7. Brasil 7. Sí, señor. Escuchame, si Ecuador y Brasil empatan ahora que les toca jugar mañana a las 8 y la noche, Ecuador haría 9. Y Brasil haría 8. Tendríamos Venezuela con 9, Ecuador con 9 y Brasil con 9. Brasil tiene que ir ya. Brasil tiene que ganarle a Ecuador. Si no le gana. Si le gana a Brasil. pero si le gana, sufriendo pero le gana brasil brasil no es brasil, si, pero le gana de todas maneras apretado pero le gana yo lo veo brasil ganando, no le va a ganar fácil, pero le va a ganar si este negrito se pone la pila, si le va a hacer buen partido, pero no se si le alcanza al separar no se si le alcanza al separar, no se si le alcanza al separar ecuador cuánto tiene? 8 entonces nos conviene que ecuador tampoco se nos vaya, que ecuador no se vaya ecuador juega con nosotros en la próxima si gana brasil hace 10, a dos puntos nomás está ecuador a brasil claro, está apretado ahí la tabla y tu no te dejas mentir porque acá está como alguien que está mentido ahí en la selección asi que ese es claro, directo Perú le gana colombia, no se pero es gitano eso es verdad le ganamos a colombia y se nos va a los 4 puntos nomás no, no, pero si sirve, de todas maneras ah no, si, es 3 puntos nomás claro, se gano en casa y tiene 5 por lo menos, por lo menos ya tiene 5 ahí y no se te van tanto los otros que están arriba tenemos que ganarle para equiparar no, Perú está jodido y ahí contra ecuador 3 3 puntos 3 puntos acá, acá acá le gana la Perú acá le ganaba sí, pero ya, pero hay que darle positivo 3 puntos yo le haría 1 no, ponle 3 porque acá, tú le has dado 1 1 ponle 3 ahí ya nos falta para que faltan puntos que puedan robar Ecuador Argentina Colombia Colombia pero ya, no nos ayuda pero dependiendo como nos vaya en la fecha con ecuador porque si con ecuador sumamos de 3 nos sirve sirve el punto sirve si nos vamos de a 1 todavía estamos ahí estamos ahí remando mañana, mañana vamos a ver si Perú está si es capaz si es capaz se ve que quiere ir a acá está al repechaje al repechaje claro ahí se va a ver ahí se va a ver también Brasil, Ecuador Brasil Brasil sí sí ¿eh? ¿cuándo? Brasil, Ecuador 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 como mayor novedad tenemos que el jugador Alan Vinda quedó desafectado de la convocatoria de Ecuador debido a una lesión que le tomará de 3 a 4 semanas su recuperación la tri juega este día viernes a partir de las 20 horas en Curitiba frente a Brasil 4 días más tarde los dirigidos de BKC se reciben a Perú en el Rodrigo Paz Delgado a partir de las 4 de la tarde todos estos horarios corresponden mi gente al territorio nacional y para que no te pierdas de lo mejor de estos partidos suscríbete a este canal además aquí sabrás todo sobre fútbol ecuatoriano y sus jugadores en el exterior